hola hola aquí estoy yo estoy escombrado mis cosas que tengo aquí de decoración para pasteles voy a sacar ya lo que no no sea necesario tener pero aquí tengo estas flores que hice con fondant ya están ya están quebradas pero la verdad yo siento muy feo tirarlas hace un tiempo estoy practicando en hacer este flores de fondant pero está esta pasta se hace este se prepara especial para las flores para que duren por mucho tiempo pienso yo que esta ya las tengo por desde hace un año tal vez que las hice pero cada vez que intento tirarlas me da siento feo siento fue a tirarlas y ahí las tengo como recuerdo pero ya están muy quebraditas estoy practicando claro que no soy experta pero me gustó mucho los colores que elegí y este tengo que seguir practicando porque dejé de hacerlo lo he dejado lo he suspendido porque me he desanimado mucho con los pasteles es una inversión que hay que hacer para hacer todo este tipo de manualidad es una es una fuerte inversión no es querer hacerlas por hacerlas comprar ingredientes el papelito que es para envolver alambre es una larga lista que hay que hacer para invertir y pues aquí están aquí tengo ramilletes que preparé unas están todas se conservan en muy buen estado otras miren estas lilitas y siento feo tirarlas yo pienso que las que ya están muy feitas muy quebradas las voy a tirar y las que pueda conservar las voy a guardar porque siento feo mi corazón se se pone triste de tener que tirarles tengo muchas muchas flores este ramillete me encantan todas estas todas me encantan y es es que esto es tiempo tienes que dedicarle tiempo yo me acuerdo que me llevé días para hacer todo este tipo de flores y cuando me acuerdo digo no no las puedo tirar pero miren me encantan estas florecitas tengo muchas yo sé que estas no están bien acabadas les falta mucho mucho les falta dios mío me ha pasado muchas cosas por mi mente me he dejado llevar por la tristeza y he abandonado todo esto por una por la falta de de inversión a veces no hay dinero para invertir y otra por la falta de interés cuando está uno mal no no se anima uno pero miren esta flor me gusta porque la pasta me ha tardado mucho mucho tiempo y aquí están yo no las no me había atrevido a a revisar la pensé dios no pues ya están han de estar bien mojosas y miren tan se siguen conservando en su colorcito bien tapadas en el traste miren esta este lleva alambre lleva el papelito que la cubre lleva este dos colores de fondant pero para que se conserva así este este azúcar esta pasta especial porque todo es azúcar hay que ponerle 4 4 ingredientes diferentes y no no me atrevido a dar el paso de tirarlas porque siento feo pero es práctica es práctica yo sé que que esto me sirve para de alguna manera experimentar y practicar soltar mi mano y atreverme porque yo sé que no están bien acabadas no están bien bonitas el ingrediente principal para este tipo de flores y los azúcar glas mucho muchos ingredientes que voy a tener que hacer una lista de todo lo que se lleva porque las personas que hemos querido experimentar y comenzar a hacer manualidades de de pasteles no nomás es querer hacer por hacerlo hay que invertir y irse armando de de moldes irlos comprando poco a poco porque muchas para muchas veces para muchas es imposible comprarse todo todo lo que se ocupa para este tipo de manualidades es una fuerte inversión está intentando hacer bebés hacia mano este y aquí está esta muñequita me encanta me encanta mire el azúcar no se echa a perder hoy aquí es otro bebecito todo es azúcar todo es azúcar ayer le trajo a mi hermana lulu le trajo una casita de muñecas a mi nieta y hace tiempo yo este yo hice pasta pero no es pasta de azúcar es una pasta para moldear este para moldear bebés pero es pasta de no es comestible la verdad acabo de olvidar el nombre no es pasta comestible pero es otro tipo de pasta que también se prepara ahí hice muchos a muchos bebecitos tengo una como aproximadamente entre 30 a 50 muñequitos así que también los hice el año pasado y ahí están bien conservados entonces cada que viene mi nietecita lo primero que hace es pedirme por favor me puedes prestar tus babies gran por favor y pues yo termino prestandos porque ella se entretiene mucho con ellos ayer que mi hermana trajo la casita de muñecas ella fue lo primerito que que puso ahí la caja de los muñequitos para que estén en la casa entonces este eso cuando yo veo a mi nieta jugar con estos muñequitos me me causa felicidad me da gusto alegría porque digo bueno valora lo lo que yo estoy haciendo lo que yo hice con mis manos y este entonces no quiero hacer seguir practicando en pasteles manualidades de pasteles porque hay que hay que invertir hay que invertir y me da tristeza que anden rodando ahí las cosas pero este estoy pensando volver a hacer de la pasta que no es comestible se llama pasta fría para empezar a hacer otro tipo de manualidades y tenerlos ahí como recuerdo también es también inversión pero no sale caro ese lleva aceite de oliva no aceite de bebé llevan lleva pegamento lo que es glue harina para hacer ese tipo de pasta y me puede servir porque al cocinarla termina como si siendo como si fuera un plástico pero es una pasta preparada especial para ese tipo de manualidades entonces ahorita les voy a mostrar un poquito de esos bebés que tengo ahí que son los que mi mi nietecita con los que se divierte cuando ella viene aquí a la casa a visitarme y aquí a veces se queda uno dos días máximo un día y medio pero con ella me encanta ay pero mi corazón siento no puedo tener que tirar todo esto pero yo sé que tengo que escombrar porque este pues hay que tener limpio hay que ir escombrado y sacar lo que no ya es todo esto la mayoría ya ya son cosas que no no voy a ocupar y fue práctica pero voy a tratar de seguir haciendo ese tipo de manualidades pero con pasta fría por ejemplo este ramillete de flores en pasta fría a ver que me animo a hacer bueno aquí está la casita de juguete de mi de mi nietecita es una casita que que le trajo mi hermana a mi nieta para que jugar para que se entretenga y aquí están los muñequitos estoy moviendo un poquito la estoy acomodando la cámara la cámara para que me permita mostrarles mis bebés y aquí está otro bebecito que que hice con pasta fría este no es comestible esta pasta es cuando empezaba yo a pero aquí son todos los bebés y son los con los que mi nietecita se da gusto preparando este tipo de digo perdón este se da gusto con todos estos bebecitos jugando y les habla y según ella los viste y pone a jugar las muñecas estas muñecas las pone a jugar con este con los muñequitos y este se entretiene mucho con ellos no sé exactamente cuantos cuantos bebecitos tengo pero aquí los tengo con los son los que con los que mi nieta se entretiene miren este y ahí están se conserva muy bien solamente hizo falta detallarles el estas orillitas que no le no le rebaje pero de ahí en fuera se miran muy bien los bebecitos ya está un poco sucio porque mi nieta se pasa jugando con ellos bueno pues quería mostrarles lo que yo he podido hacer con con pasta de fondant o pasta fría para modelar figuras para hacer este tipo de bebecitos se compra el molde y los moldes ahí los tengo los están guardados entonces estoy pensando que que más invento tengo muchos muchos moldes no más es que yo deje esta esta pinche pereza que traigo es que darle una patada y él todo esto que me está angustiando que yo traigo adentro de mi corazón bueno cuídense que de los cuide los proteja nos vemos pronto espero que les guste mi vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto